Rodríguez Faisal de Jalisco y Daniel Rodríguez Rodríguez de Chihuahua Otra, Rafael Pacheco Ortiz de Jalisco y Héctor Rodríguez Casca de Guanajuato Partido de 30 minutos, juez central 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1 1 1 ¡Gracias! Gracias. 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 Dos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro, dos. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Cuatro iguales. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 8, 16 ¡Gracias! 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 10.17 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Basta! ¡Once-17! ¡Gracias! 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 22 tonsos ¿Es el de Peña? ¿Es el de Peña? Si 20ость 16 2 Gracias. 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 Gracias.